Un niño nace, una nueva historia de vida comienza. Alrededor suyo sus padres solo desean una cosa, que tenga buena salud. Para eso le dan lo mejor. En todas partes del mundo la misma historia se repite. Una madre amamanta a su hijo y a través de este gesto lo nutre, lo protege y lo llena de amor. El embarazo y los dos primeros años de vida son cruciales para la supervivencia y la salud de los niños a largo plazo. La lactancia exclusiva es uno de los factores claves en la supervivencia y en la salud de los niños en todo el mundo. A pesar de ser algo tan natural, la lactancia es vulnerable. Desde hace ya mar de medio siglo, su existencia está amenazada. Durante varias décadas la industria alimenticia ha causado enormes daños. A través de la promoción de sus productos, los industriales procuraron desalentar la práctica de la lactancia. Decían que sus productos eran sanos y modernos. Esta cultura del biberón fue instaurada gracias a un marketing muy agresivo. El resultado es que las madres del mundo entero están convencidas de dar lo mejor a sus hijos, reemplazando la lactancia por esto. Lo increíble es que hemos pasado de una cultura ancestral de lactancia materna a una cultura del biberón. La leche en polvo en condiciones sanitarias lamentables equivale a diarrea, deshidratación y finalmente a la muerte de mar de un millón de bebés. Las multinacionales, por su lado, no cambian nada en su política. En todo el mundo surge la indignación. Pues era imposible aceptar esto. Juntos nos movilizamos y logramos imponer el código. En el año 1981, el Código Internacional de Comercialización de los Sustitutos de la Leche Materna fue creado con el apoyo de la OMS y de UNICEF. Su objetivo, regular las prácticas comerciales de las empresas multinacionales. Muy rápido comprendimos que debíamos poner en marcha una red a nivel internacional para denunciar las violaciones y obligar a las compañías a respetar el código. La red IPFAN, International Baby Food Action Network, cuenta hoy con 250 miembros a través de todo el mundo. Una vez que el código fue aceptado por más de 100 países, pensamos que estos terminarían el trabajo, que aplicarían el código a nivel nacional, pero fueron muy pocos los que se implicaron. Tuvimos que continuar con el trabajo de seguimiento y de control de las empresas. Estos son los últimos ejemplos que publicamos. Las compañías siguen violando el código. Tenemos que permanecer en alerta para proteger la lactancia. Aún hoy, mueren en el mundo cada año más de un millón de niños por no ser amamantados. Reciba a su bebé dándole el pecho dentro de los 30 minutos que siguen su nacimiento. Dele el calostro, la primera leche amarilla, para protegerlo contra las infecciones. Hasta los seis meses, su bebé no necesita nada más que la leche materna, ni agua ni infusión. Su leche responde a todas las necesidades en nutrición, agua y vitaminas. Verá que su bebé crecerá en plenitud y usted será muy feliz. Todas las madres del mundo están concernidas por la lactancia. Dar su leche es también un gesto de protección contra las enfermedades no transmisibles, como la obesidad. Hay que apoyar a las madres. Las mujeres que trabajan requieren de un apoyo para amamantar. En ese sentido, también nosotros trabajamos en eso. Por eso, para que una mujer pueda amamantar adecuadamente, se requiere que haya apoyo. Apoyo de la familia, apoyo de la comunidad, pero que también existan leyes que las protejan durante este periodo. La red IFAN trabaja en permanencia para proteger, apoyar y promulgar la lactancia. Este trabajo se realiza en el sitio mismo, pero también allí donde se toman las decisiones. Aquí cada año los gobiernos definen las futuras políticas de salud mundial. El momento clave para el lobbying es la pausa. Aquí IFAN entra en competencia directa con los representantes de la industria. Es el momento en el cual podemos intercambiar ideas, intentar convencer a la gente de adoptar nuestro punto de vista y no necesariamente el de las industrias. Estamos creando un concepto que se llama Public Interest. Así nos diferenciamos de las ONG que defienden los intereses de la industria. Es una insigna que solo damos a las ONG como la IFAN, que defienden el interés público dentro de la salud global. Ahora estás certificado. Hoy en día, la regulación del marketing de los sustitutos de la leche materna es tanto o más importante que cuando el código fue adoptado. La organización IFAN festejó el año pasado sus 30 años. Fue una buena ocasión para hacer una evaluación y constatar su intenso y extraordinario trabajo, pero también para pedir a esta asociación que siga con su labor infatigable en beneficio de la lactancia y de su práctica universal. En los años 80, el número de mujeres que amamantaban se encontraba en un claro crecimiento. Desde entonces, la tendencia se invirtió de modo alarmante. Cada vez menos niños son amamantados. Necesitamos la movilización de los gobiernos y de la sociedad civil. Y la OMS está haciendo todo lo posible para facilitar esta movilización. La lactancia no es solo la mejor manera de alimentar a su niño, sino que además representa un gesto de ternura y de amor. Hasta luego, adiós. Adiós. Bye. Bye. Únanse a nosotros. Adiós. Adiós.